La vaquita buena La vaquita mala Su leche merengada Que del lavo se la saca ¡Uoh! La saluda a todos los que hacéis bocadillos sin pan ¿Qué tal estáis, sobrinillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Tanto tiempo viendo eso ¿Sí o no? Y nunca lo había visto así en vivo No me había dicho que... Vale, he intentado tocar la campana para esto Y me he subido la E Para que lo sepa usted llegando ahora, que lo sepa Y voy con Tronche, no, bien, encima ¿Te imaginas que ahora resulta que subirse la E Es lo mejor que puede hacer? Hostia, pues no es tan mala idea, en verdad Me da un poder el trade Voy a cargar aquí un poco el guantelete Este tío ha gastado eso Y este trade debería ser mío, ¿no? ¿Sí? Sí, sí Listísimo Bueno, al menos lo hemos pokeado un poco Vale, ese curará ahora porque tiene el escudo de Doran Pero yo tengo ahí Varias potions, ¿eh? Tengo que tener cuidado porque Al no tener Q Como me pillen un tau Me saca tres cuartos de vida, ¿eh? Es cabrón Voy a tocar este Uy Te iba a dogear, ¿eh? Te iba a dogear a mí Tiene un gipo bastante Bastante más gordo del que parece La de ese cabrón, ¿eh? Me va a tantear ahí ¿Se muere? Cuidado con la Q Bueno, menos mal que la sabía Eso me mataba, ¿eh? Menos mal que me la sabía Pero todavía las tres pociones ya Si me puede gastar el TP Menos mal que me la sabía ya A ver, está bien Si quieren campear a un Alistar top Es su decisión Es su decisión Te va a tocar la campana Para que veas que te... Miedo cero Miedo Miedo yo No llegaste Calculadísimo Eso lo voy a perder Bueno, me ha jodido Me ha jodido, me ha jodido bastante La verdad Bien, señor Barry Bien, señor Barry Muchas gracias, Kiyosuke Muchas gracias, amigo Bienvenido a la comunidad de Twitch y Youtube Pinche Golfo Se le agradezco a usted muchísimo Ay, Dios Bueno Subo y tal y como está la cosa Era lo mejor que podía pasar Oye, ¿qué intento me voy a hacer, tío? Contra un Shinobi Quiero hacerme algo a AD No sé qué Pero quiero hacerme algo a AD Ah, no tengo ni que tirar el TP No estoy hablando de a que suque a mi hijo Tío, Barry, te ha vuelto loco ¿Qué va? Lo que pasa es que soy listísimo Y usted no Esa es la diferencia Créeme que con esto se la puedo liar mil veces, eh Con esto se la puedo liar mil veces a esta gente Soy muy valiente Soy muy valiente No, hombre No voy a rosear una hoja del rey No Voy a hacer esto Y con esto le puedo joder la puta vida a ese señor Créame Sólo créanme a mí Si me la acabo Antes de que acabe la fase de línea lo mato Seguro Estarás orgullosa a tu madre Estarás orgullosa a tu madre Lo que acabas de hacer Vea que te van a pegar todos los bichos Va a ser bien Y la torre también Tiene más DPS que yo, eh Pero no tiene, eh Vale Está bien, está bien Se puede comprar así Tendrá orgullosa la abuela ¡Pum! Va, es que sin flash estoy muy incómodo, tío Sin flash estoy incómodo Y voy a ir si lo tiene, eh ¿Por qué si lo tiene? Cargar el guanteletico Vale, tengo el guantelete Esto hay que aprovechar Lo tengo el guantelete cargado ¡Vaya, hombre! Hostia, ese es el ataque Vale, ya no tengo que guardearme Porque no tengo R Y el panteo no sé dónde está Vale, está bien Y choqué No estoy tranquilo ahora aquí, eh Esto me va a pasar factura Es que si me tanteo ahí Lo paso mal Vale A ver, si viene el grillo Se lo saco fuera y lo matamos, eh Si lo puleo Luego un aliop Un aliop O como se diga Lo de básquet, coño Lo que se lo tiran Para que el tío salte Y la remate con dos cojones Míralo Mira más que esto me lo sabía yo Espérate que tenga nivel 6 Don Barro, tenga usted mi prime Me suste, fafa, fabuloso Muchas gracias, reich amigo Con los siete mesazos Muchas gracias, hombre Muchas gracias, caballero Voy a sacarle esto A ver si tiltea Sé que anda por el panteón, eh Pero no va a dar la vuelta Ahora cuando veo No me la tengo que jugar No tengo nivel 6 Una vez tenga nivel 6 Que venga a banquearme Se la puedo liar, eh Tranquilidad Tranquilité Tranquilité Vale Hostia, pero ese ya me lo hice, ¿no? Estoy por hacerme otro ítem Ahora que pienso Es que ese ya me lo hice, ¿verdad? Ya me lo hice Joder Me lo estoy Por intentar hacerle daño He perdido ahí bicho, eh Pero ahora me lo debería llevar casi todo Este lo voy a perder Eje no Eje aquí lo pierdo Eje tampoco Uf, es que tiene un básico de mierda, tío Y Alistar, para que no lo sepa Antiguamente, tenía uno de los mejores básicos del juego Y se lo nerfearon, eh Cosas de rito Ya verás tú por qué O sea, a todos los campeones Le mejoran el básico Porque Eh, joder Lo... No sé cuánto Del 2020, ¿no? No pueden tener esos básicos de mierda Los campeones se hacen injugables Pues no Aquí todo Se lo nerfean Para que vean que confabulan directamente contra mí Oye, ¿qué me voy a hacer? Que con eso ya lo probé, eh Quiero probar otra cosa Me apetece de probar algo nuevo Me hago esto, chaval Ya veis que me lo hago Ya veis que me lo hago Me lo hago y me lo hago bien Me lo hago, me lo hago bien También podría haberme hecho el cortasendas, eh Ya digo, yo se me voy a hacer esto Vale, ya sé lo que me voy a hacer De hecho Ya sé lo que me voy a hacer, eh Voy a fliparlo un poco Flipenlo, flipenlo conmigo Ya sé lo que toca Vale Bueno, el equipo va 50-50 Yo me llevo a un gankito Y me alegraría que el grillo pensase Hostia, pues yo te voy a ayudar a ese pobre señor Pues en un gank lo matamos, eh O sea, yo meto mucho CC Muchísimo Pega demasiado al shinobi, eh Vale Es que el shin, claro, me mete daño por vida Me mete daño por todo, eh Este va a echar despaciencia Llegará un momento quizá en el que le pueda luchar, eh No es ahora No es ahora, ese momento No voy a engañar Que me coma la polla, coño Echale huevos Vale, y me va a salvar el bicho Así de bueno, eh Vale Así de buenísimo, eh Oh, no quiero gastar el flash, tío No tengo guard Bueno, le tengo que flipar aquí Ahora mismo haciendo esto O sea, ese rey ha sido horrible suya Hay que decir Si no se sabe Si solo se da con aquí o algo así Sigue perdiendo todo, eh Esto ha sabido genial Acaba de perder ya una oleada entera, eh Una oleada entera Vamos a contar Una helada afuera No sé si tenía Si tenía el TP, eh Yo sí Ahí Cuando tiene muy poca vida, eh Oh, tío, ¿qué hacéis aquí? Ah, tira el TP Tira el TP al guard Bueno, va a gastar el TP Y choqué Lástima, eh Que lo quería baitear Quería baitear Bueno, a ver cuánto pilláis de daño Le meto el stun, ¿vale? Curo un poquitín Y choqué Y choqué Lo tengo controladísimo, eh Bueno, eso salió de puta madre A ver, me gustaría ver si lo ha cortado La verdad Pero no iba a gastar el flash para eso Podría Pero no quería Voy casi, voy, amigo Te lo baiteo que flipas, eh Ahora sí Ahora sí lo gasto Oye, ¿cómo vino tan rápido entonces? No gasto el TP para volver Se me hizo Joder, pedido el gordo Se me hizo que volvió muy rápido el ninja El ninja que ha hecho Ah, no, el ninja que es del otro El shinobi Shinobi que ha hecho ¿Cómo ha vuelto así de rápido? ¿Por qué se corre usted tanto? Vale, pero no tiene TP El gordo lo ha gastado Hostia, qué bien Me voy a sacar una chapita Y me voy feliz Tengo, ¿no? Para tirar, sí Oh, oh, oh De hecho voy a tirar esto Y voy a posear otra Ahora que puedo ¿Para cuándo no pueda farmear, eh? Que me esté presionando Qué buenos básicos tengo, ¿no? Ahora que me fijo Oye, el carcajero no está mal Porque me da mucho daño Lo básico No estaba mirando, tío Estaba mirando el chat, eh Todavía no tenía manapa Un combo Tampoco voy a sacar Vale ¿Me hago esta mierda? Oye, me hago esta No me voy a hacer la mierda Sinceramente no ¿Me hago esa mierda? Nah, es que el True Damage Me viene muy bien ¿Cuánto pierdo? Ahí creo que no me salgo Cuenta tirar el TP Lo quiero tener para aquí abajo, eh Para este guard En algún momento Estoy jugando aquí Y me hago la doble Voy a perder el gordo Nada más El gordo y el pequeñillo ¿Y la experiencia la pillo? Ah, no la ha pillado, eh Esta sí, ya Vale Me cago en tu puta madre ya Hombre Vamos a empezar a pegar un poquito Vamos a empezar a pegar un poquito Tírate la W Eso lo sabía yo Eso lo sé yo Eso lo sé yo Antes que usted Eso lo sé yo Antes que usted, hombre Pero tu W Tiene Tiene Una cantidad De CDR Que flipas Y mire no tanto Venga, hombre Que sí ¿Qué vas a matar mañana tú a mí? Estaba muerto, eh Estaba muertísimo Bueno, no tenía No tenía nada ahí Y yo tenía el combo otra vez Lo único que ha hecho el cabrón ese Es robarme la gloria Es robarme la gloria, cabrón ¿Cómo ha controlado todo CDR? Eso mucho, mucho más que ha jugado Sobrinillo Mucho más que ha jugado Tío, debería hacerse el main top Tío, es que el main top Si eres mejor Es que hasta puedes permitirte jugar esta mierda No me va a tener harto a mí No sé, tío Te puedes permitir Jugar esta mierda Y pasártelo muy bien ¿Cómo? Es que lo he hecho encima Hoy he ido contándole Por qué hacía las cosas Y le habréis visto lógica, eh No sé, era un Rage King, ¿no? Ah, no, ha vuelto, ha vuelto Creo Dame esta puta mierda Dame esta puta mierda a mí Ya veréis, ya veréis ahora Ya veréis ahora, sobrinillo Ahora vienen las risas, de verdad Vale, necesito algo que me ayude a chasear, eh Ahora mismo Necesito algo que me ayude a chasear Chase Chase the code Ah, sí, se lo tenía clarísimo esto, tío Esto, esto es buenísimo Esto, es baratísimo Este item para lo barato que es Es una puta locura, eh Ya lo digo yo Venga Qué hombre, sí No estarás mirando a tirar una R Te estoy friseando otra vez, amigo Tira una R, estás perdido Holy jay, holy jay Aquí le friseo, eh ¡Uuuh! Hostia, ojo Esos trallazos, eh Le van a doler Él aún no tiene ítem mítico Vale, va Como al que oye yo Otra vez la has liado Y choque Le estoy jugando súper agresivo, eh Lo quiero matar Lo quiero humillar, eh Quiero llevarle a la humillación A la humillación más grande Mira, no le toco a la campana Le tengo que tocar a la campana otra vez Ahí está Me quiere pillar con él O estará tirando Estará tirando R, eh R abajo, eh ¿Lo veis? Vale Tiro torre No voy a tirar el TP Voy a tirar la torre Que tal me era eso Pinta muy mal, eh Venga, bueno Estaban sin el Estaban sin el combo Aunque el combo es mid, eh Pero estaba sub mid también Eso, aunque yo tirase el TP No iba a salir bien, eh Pero a cambio Nos llevamos la primera torre Esto es súper worth Esto es súper worth Hostia, le saco farmeo Y estoy de dos niveles Hostia, ¿cómo voy? ¿Cómo va el señor Barry? ¿Cómo va usted? No me vendría mal hacerme esto Va a tener este DR también, eh No me vendría nada mal Si alguna bota acabármela si acaso Pero de momento quiero esto Esto, sobrinillo, es la polla Yo creo que entre el knock-up Y el stun Creo que meto los cinco básicos Y después, si quieres escapar Corro Me corro, que flipas Voy a tocar el acampanical No, no debería ir a toro yo ahora Pero voy a tocar el acampanical Después ya se la toquen después El tilt Vámonos, que voy Ahora pego, eh Pego como padrastro borracho Esto, aquí saco de todo Raro sería que no me lo sacase No, me sacase varias cosas Yo, hostia, no Porque se ha metido en esa mierda Y no lo voy a ver Espera ¡Ay! Tío ¡Caos de puta madre! Estás flipando, ¿no? Estás flipando muchísimo Aquí, hombre Estás flipando todo un montón ¡Que no, hombre, que no! Hostia, espérate Igual sí, eh ¡Protéjanme! Es algo vivo de eso Es algo vivo de eso, tío No sé No sé Es algo vivo de eso Él lo ha matado Él lo ha matado ¡Hombre, no haga eso! ¡No haga eso, hombre! Lo siento, no me puedo quedar ahí ¡Cámonos, pongo el abelete para arriba! ¡Este de aquí! ¡Este de aquí, hombre! Te estoy haciendo un boquete En toda la línea Mira ¡Tonteame! ¡Tonteame! ¡Ja, ja! ¿Dónde está? ¿Estará aquí? Ya está Ya estoy Bueno, cuando me pongo así Con el bajo Es insoportable Es insoportable Pongo un modo diablo, eh Para demostrar que estoy En modo diablo, sobrinillo ¿Qué hacéis? Hostia, es que van en la mierda, eh Sobre todo un bot No, 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 no Esto lo carreo yo Por mi puta polla No te preocupes, nígalo, amiguito Tú céntrate En los En los regalos de navidad Que vas a tener que llevar Que yo me cago Hostia, no tengo R, tío Ah, estoy idone No puedo controlar La R del Pantheon Si tengo R, al Pantheon Creo que me lo hago Y no tenía Pantheon Todos los Pantheon Me han siempre fedeado Hostia, está rotísimo Este campeón ahora Está muy roto, eh Lo estoy viendo con este Y la build coreana Esta de críticos, eh Ambas builds están muy bien Yo primero la de críticos, casi Es más determinante Está bien, está bien Esta partida se gana Tenía controlado Donde estaba el Pantheon Pero claro, tío Es que la R No puedo evitar Que a veces te pille cagando No puedo evitarlo Oye, que se la lío, eh Que hombre, aquí Ay, choque 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 El Pantheon Me come la polla Me come la polla Me la come bien Joder, si me la ha comido Tengo las babas colgando Por las pelotas Eso me hace súper feliz No tiene R el Pantheon Ahora, eh Si caras que yo puedo puxear Dale, vaquito Ustedes y yo sabemos Que esta partida Está ganadísima Ganadísima ¿Quién viene? Hostia Venga, me ha tirado En serio Me ha tirado la R A mí y todo Intenta jugar otras cosas Cuando me suban Por favor Me estoy pasando de Greddy Con los puseos Eso es cierto, eh Eso es cierto Buah, me da Necesito la Me necesito la Mercurio Esta partida Si, el daño De que me hagan Me lo paso por la polla Con la R No es más que Es casi también Está rotísimo, tío Mira que campeón es ahí Mira que campeón Ahí está Siso Mira que campeón Mira que campeón, tío Que iba a 5-3 No me ha fedeado, eh No me ha fedeado Y de farm abajo Para ser jungla Mira, mira lo que hace, tío Mira lo que hace Pero no, contigo Ha sacado un 90% de vida Una habilidad que tiene Un segundo y medio Ese de R o menos Choque Se supone que eso Está bien hecho, ¿no? Lástima que no tenga R, tío Si tengo R Si tuviese R Yo no mataría del tirón, eh Abre el ojete El ojete, cabrón ¿Dónde puedo llamar? Es que no pasa nada De por delante de ilustre Sin abrirme el ojete a mí Para mí, para mí Creo que no es lo mismo, eh ¿Eh? No es lo mismo Buena, mi garillo esa Que recupere la confianza A ese señor Que recupere la confianza Oh Qué gustico da eso Oh, qué gusto da, tío Esas hostias como suenan, eh Cuidado que llega Llega una vaca Hostia, ¿qué hace ese tío ahí? Hostia, la ha sobrevivido A sobrevivido Cómo ganáis tiempo, llegue yo Cómo voy a pasar la escobita Dios mío Cómo voy a parar la escobita yo ahí Uy, Pantheon Vale, ese dragón es nuestro, eh Que lo mentiré yo, lo contrario Venga, cómo vamos, dragones Hostia, se me va bien a mí, eh El diario me da de puta madre De hecho Si salto me apoyáis Tío, la mierda esa Me cago en Dios Hola Hostia, qué rabia me da, tío Voy a tanquear un montón Tío, lo de la E Hostia, eso me hace un counter Que flipas Estaba multísima esa bicha, eh Y me han gastado la R ya Ya darle, ya darle Hostia Es que claro, hago flas Para hacerlo y justo Se meten ahí siempre, tío Yo todavía ni siquiera he visto Que tenía su puesto Porque no estaba en mi visión Hostia, qué rabia Qué rabia, tío Buen flas Y un flas de puta madre Porque la cazaba por detrás Le metía el combo aquí Y con delante el otro Y lo matábamos El hecho es que justo Se ha metido en la mierda esa, tío Hostia, qué asco, eh Uh, qué rabia ha matado Ya me he quilteado para todo el día Qué lo había matado, chaval Me ha dado muchísima rabia, eh Me ha dado flas para nada Flas con la listar en magia Sí, la verdad que me han visto venir Y se han ido tres tíos para abajo Qué lastia Hacerme classo que eso era Era free win, eh Porque esta tía ahora es el peligro Espérate, me he llegado para algo, ¿no? Ay, qué rabia me ha dado Dios, qué rabia me ha dado Pero mucha Tengo un blue ¿De qué tengo yo 10 de CDR? Hace esto ¿De qué tengo yo 10 de CDR? Ah, de esto, claro La bendita runa Pero de esto me ha dado muchísimo CDR, eh Y me ha dado bastante robo de vida Con los criticazos Venga, vamos Para el 2 Esa es Ganenme tiempo En 3, 2 No me robes, cabrón Esa me la ha ganado Esa me la ha ganado Tío, me roban Me roban las kills Podría llevar 80 kills Es bueno El grillico Bueno, el grillo Después pega, que flipa Pero me ha robado a kills Ese hijo puta Creo que es la segunda O la tercera Créanme Hostia, que rabia me ha dado, eh Que rabia me ha dado Hostia Es que si la veo a uno Me lo puedo esperar Pero esa vez que Ni la había visto, tío Me sigue doliendo Porque a veces me caso Que será una play De locura De locos ¿Os habéis dado cuánto por cierto Que voy con las canonitas? Que un montón Necesito CDR Para poder dar un segundo combo, eh Por eso me está haciendo esto Tranquilo Que sé lo que hago Creo Creo Y supongo Creo y supongo Bueno Chica que tienes que ir Aunque bueno Tengo pociones Cuidado ahí Aquí se te puede liar Que eso te va a hacer día, eh Tengo que comprarme un pin, tío También para ganar vision Yo no tengo que hacer muchas cosas Se me acumula la faena Si hubiese tenido flas Había matado al bardo, eh También os lo digo Porque tenía las campanas cargadas Hubiese flasheado Y no salí de eso vivo Ni harto vino, eh No Debo hacerme eso Debo hacerme robo de vida, eh Creo que me va a ir bien Hostia Y CDR Por supuesto Están aquí Tengo TP Póngame, póngame Hostia, no tengo R, eh Si entro y muero El banco ha sido a D Si no tienes R No puede hacer ninguna locura Así De meterte entre 20 Si tienes R Igual sí Ahí va Hostia, mi parte va a dar más guapa, eh Es que con el banco siempre se Con el banco uno siempre se lo pasa bien Siempre Siempre Pum Lo pego ya, eh Suelta un critiquillo ¿Ha sido a un gustico? A un gustico ¿Quieres ir, vamos? Si quieres ir, vamos Tengo R ya Vale Me lo va a robar 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 Otra vez el grillo No para de robarme Dijo pute Cuidado No me roben Voy a hacerlo yo Bueno, en caso de que me toque la polla Me tiro la R y ya está Ahí está, ahí Me necesito flash, eh Paco Que lo debería haber puesto el gestello, eh Tío Creo que me debería haber puesto el gestello Esta partida Quiero una secundaria Creo que aquí te puedes poner el gestello perfectamente Porque antes sí que jugabas a acumular el CDR Y esta rueda te daba 10 horas De hability haste que es menos Creo que ahora te salga cuenta Llevar el gestello, eh Creo Creo que sí Estamos aquí campeando Cuidado, eh Oh, voy a tener flash Voy a tener flash Quien pase por aquí Me va a marcar una play Que flipas A ver quién se atreve a asomarse Oye ¿Qué me has tuneado? ¿Quién me has tuneado? Tu puta madre Oh, la play Iba a ser preciosa Iba a ser preciosa Y justo cuando lo fui a hacer Se me tuneó El bicho Flash No hacía falta ese flash Y lo hacemos igual Pero ha sido tilteo, eh Ha sido tilteo La idea era hacer Q-Flash Dale con la W-D Y después saltar yo con la piña Esa era la idea, eh Pero cuando le diera flash No me ha saltado Porque estaba Estaba tuneado de algo Bueno, en estos momentos En estas traps Sí que es Dios El vaco ¿Me das velocidad, Lulu? Velocidad, velocidad 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 a mí Velocidad a mí A ti no A ti no A que vaya a liar y conmigo Dame la velocidad A mi hombre Que sigue el que entra Cornando Hostia, pensé que estaba ahí Mira, la pillo Creo que la Sí, la pillo, sí ¡Pero bueno! Venga, hombre ¿Se me va a tirar esa mierda? Ay, no tengo CDR Venga Hizo CDR Pero por un tubo Me voy a hacer mucho CDR ahora, eh Porque si no voy a comer el pollo Bueno, pero En verdad porque me tiró el exhaust Si no la mato, eh Ya me hago esto Pues estoy muy enfadado Cuidado, a ver si me cuidan Que no estoy yo ahí Bueno, van solos Van solos Vale Que necesito mucho ítem Para ser feliz Vale Ya puseo yo esto No tengo TP ¿Van a hacer Baron? Aje No, no, no ¿Qué pasa Rayma? Golfo Hola, Samita Amor mío Y choquei Bueno, le voy a tener que hacer eso, eh Uy, aquí me la estoy jugando Me la estoy jugando mucho No tengo R Vale, no voy a tener entre poco Me da igual Me da igual Es un tío súper valiente Súper valiente Me gustaría acabarme ese ítem ya, eh Pero bueno Al menos con esto voy a poder pushear Pero el juego brutal Nunca lo he aprobado ¿De qué hablamos? Voy a hacer eso Y de dónde voy a dejar las pociones Que me están viniendo bien Palmana y todo, eh Vale Vale, hombre, vale Tío, la partida está siendo apretada, eh Estoy haciendo mucho más que el Xenobl Les hago de todo, pero Hay que decir que me ha robado mucho el grillo, eh Si no ya tendría esto acabado Y sería Jesucristo ¿Qué estás liando? Ni carilla te muere, ¿verdad? Y se muere Y se muere ¿Me la juego? Me sigue el grillo, eh Gano mucho tiempo en caso de... Oye Oye Me hacía ilusión encontrármelo Gano tiempo hasta que llegue Y al Xenobl lo mato de lo básico, eh Ahí va Ahora que me salte un leñazo de esto 116 Uy, ¿cómo puse ahora? ¿Cómo puse ahora, no? ¡Ahí, sí! ¡Ahí, sí! Y cuando me acabe el ítem Tenemos ataque speed, eh Por la... Por el ítem La bicha aguanta y tiene mucha vida máxima Tiene mucha vida máxima, hija de puta Venga, hombre Se me ha quedado un toque Ahora sí Vale, ya tengo Tengo TP No os preocupéis ¿Qué voy a comprar? Déjeme comprar esto 20 de CDR Bueno, ya me litijaste Ah, eso es de fría, además Están todas tomas por el culo Ahora sí soy feliz Ahora, ahora viene el momento It's back of time Vale, ya tengo un 23% Esto es otra cosa Oye Yo tengo TP Así que le puedo acompañar Si tira una R ¿Eh? Que la va a tirar, creo La va a tirar Como torde un poco más Se la corto, eh ¡Hola! ¿Le puedo ganar sin la R? ¡Ah! Es que no van a reportar mal Lo que te acaban con toda una lista Ahora eres el foco del odio De tu equipo Si eso funciona así Es la máquina del tío Sin la R ¿Qué es lo que me hace Dios? ¿Qué es este animal? 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 Pues nada, Sobrillos Espero que lo hayan pasado ustedes Muy bien con el... Con el vídeo Que voy a grabar exclusivamente Para YouTube Este me he puesto la cámara Pero este solo lo estoy grabando Para YouTube Vengan a verme a los directos Eh... Que no lo pasamos siempre de puta madre Ahí está Tenemos una comunidad fabulosa Recuerden a las 4 de la tarde Todos los días Menos alguno que estoy borracho Estoy de resaca Y en el canal... Eh... Hora española, eh Eh... Canal de Twitch El de la barra pan Vengan a verme Y bueno Espero que os haya encantado el vídeo Y nos vemos en la siguiente Venga cabrones Hasta luego Fui